Ya estamos Y también lee los comentarios de la gente Si, ahorita vamos a leer los comentarios de la gente Listo, estamos en vivo, estamos en vivo Bienvenidos rebeldes e imperiales del Perú del mundo Desde un estudio de grabación no muy lejano Les traemos el día de hoy, como todas las semanas, bien guiqueados Su podcast de Star Wars, Scoria Rebelde Mi nombre es Gonzalo, miembro de la Legión 501 como TK84171 Y me acompaña esta semana un invitado muy especial Tenemos a Mefe de Sin Exceso Soy Mefe, ¿cómo están? Me encanta estar aquí con la gente de Scoria Rebelde, con todos ustedes Ya cuando lo conocí a Gonzalo, justamente en un programa de... Lobby Voice Ahí ya quedó la promesa de intercambiar, hacernos un paso por los canales respectivos de cada uno Claro, claro Yo estoy esperando mi invitación Por supuesto, justamente vamos a aperturar una sección especial para los invitados Porque ya estoy en deuda con mucha gente que me ha invitado a sus canales, a hablar A que me conozca su público, es súper interesante todo esto Sí, es monstruo, es monstruo poder hacer esas colaboraciones entre los canales locales Sobre cultura pop, sobre todo el friquismo, la cultura geek Es súper súper chévere tener invitados Vas encontrando, como que vas encontrando y te vas haciendo amigo de gente tan rara como uno mismo Sí, claro, tú pensabas que no había más, pero sí, hay más Y tienen sus programas y sus canales Y viven esta pasión por la cultura pop así como uno Así que yo estoy muy contento de que hayas podido acompañarnos esta semana Estamos en el programa número 66 de Scoria Rebelde Especial, justo llegué Exactamente, es el episodio Orden 66 Y vamos a hablar sobre todo lo que tienen que saber sobre Han Solo Porque Han Solo ya se viene dentro de una semana Entonces vamos a comentar las noticias del Imperio Y en el debate galáctico vamos a hablar sobre todo lo que tienes que saber sobre Han Solo Para que puedas irla a ver y puedas, no sé, tirarle pana a tus patas Sabiendo los problemas de producción, los cambios de director Todos los detalles y todos los misterios que ha tenido esta película Con, en verdad, muchos, muchos problemas Así que vamos a comenzar el programa de hoy Como ya saben, a todos los nuevos invitados Les hacemos la pregunta a rigor Mefe, a ver, cuéntanos A ti, de las películas de Disney, episodio de la era Disney Episodio 7, Rogue One o episodio 8 ¿Cuál es la película que más te gusta? Bueno, de por sí a mí me gusta el trabajo de J.J. Abrams Así que eso le doy un poquito de puntitos más Y fue el hecho de que fue la primera película de Star Wars Que yo vi en el cine Y casi me pongo a llorar cuando vi el título enorme En la música, en el episodio 7 Lamentablemente lo fui a ver solito Es una historia súper triste Porque había quedado con mi pareja de ese entonces Pero me súper falló por otros compromisos Fuiste solito Fui solito O sea, es como que elegí la función Porque yo, ¿sabes qué? Siempre suelo ir a meanoche a verla Súper fanático Y dije, no, me aguanté las ganas Porque me dijo, no, ¿sabes qué? No voy a poder ir en ese horario Cambié mi horario y puse una función Así que ella podía Y nada Al final, igual me falló Entonces fui solito No tenía a quién abrazar, ¿no? Pero igual me emocioné El episodio 7 para mí sí estuvo bueno Estuvo genial Fue más de lo que yo pude haber esperado Pero lamentablemente la gente se quejó en su momento Y ya Sabemos la historia, ¿no? Que sacaron a J.J. Abrams Y ahora quieren que vuelva Mira, imagínense Cómo dar vueltas en la vida Cómo dar vueltas en la vida Y por ejemplo, Rian Johnson O sea, destruyó todo lo que armó J.J. Abrams Pero para mí sí, o sea, estuvo genial la pela O sea, Rogue One sí Sí, está bonito Pero en el episodio 7 yo me quedo con todo lo que vi en ese momento Entonces eres Team Episodio 7 Claro, Team Episodio 7 Bien ¿Ves, Manuel? Eso te pasa por no venir Por no venir Manuel está nuevamente secuestrado por los porcs Pero hay un invitado más que es Team Episodio 7 Claro, me imagino que hicieron ya un debate Episodio 7 vs Rogue One Sí, varias veces Varias veces hemos tenido Discusiones acoloradas entre el Episodio 7 y Rogue One Manuel es Team Rogue One Y yo soy Team Episodio 7 Pero muy bien Muy bien Bueno, igual cada cada una tiene lo suyo, ¿no? Claro, sí, claro que sí Vamos a comenzar con las noticias del Imperio Esta semana ya a puertas de la película de Han Solo Han habido algunas noticias interesantes En primer lugar Podemos comentar sobre la premiere mundial de Han Solo Una historia de Star Wars en Estados Unidos la semana pasada Claro Esta premiere tuvo, pues No sé si habrán visto Pusimos el link en Escoria Rebelde Esta premiere tuvo un... Una escenografía, una forma roja Con el halcón milenario Impresionante Casi, casi a escalas No estoy seguro si era a escala, pero casi, casi a escala Era gigante El prop que habían armado de halcón milenario Y por la forma roja Desfilaron, pues Todo, todo el elenco de Han Solo Desfiló el amigo Elden Nunca pronunciamos apellido porque es impronunciable Errenheit Errenheit El amigo Elden Estuvo Donnie Glover Estuvo Woody Harrison Estuvo Phoebe Phil... Que es la androide L3 Estuvo Jonas Sautamo Que es Chewbacca Estuvo Paul Bettany Que es el famoso Vision de Avengers Que aquí hace de un villano Estuvo Jon Favreau Que es el director de Iron Man Que también le da la voz a uno de los personajes de la película Y también hace de Happy Hace de Happy En Iron Man Para que lo ubiquen más Claro Es un gran director Como actor no es muy bueno Pero es un gran director Bueno, es más director que actor Es más director que actor Es más Es el encargado de desarrollar la serie live action de Star Wars Cosa que hasta ahora no se ha dado Luego estuvo el director también Ron Howard El director que quedó Porque ya sabemos con todos los problemas que tuvo Han Solo Y la sorpresa La sorpresa Obi-Wan Kenobi Y de sorpresa estuvo nuestro amigo Iwan McGregor El popular Obi-Wan Kenobi Y también una sorpresa Bueno, no tan sorpresa Pero estuvo George Lucas Con una actitud muy muy positiva Hasta se rió Hasta se rió Y George Lucas nunca se ríe Así que Bueno, aparte del alcohó milenario Había un traje Chewbacca Tal cual usaron en la película Y hubo un traje de L3 L3 Que es la androide Que se va a mostrar en la película También Hecho prácticamente No con O sea, no como CGI Como aparece en la película Sino Hubo una persona haciendo un cosplay Del androide Y se veía súper súper Como que Igual Se veía muy muy similar Al que sale en la película Entonces con todo esto que pasó Tuvieron obviamente las entrevistas Tomaron un montón de fotos Invitaron a la prensa especializada Y la premiere Tuvo un ambiente muy bonito De aquí Yo quiero preguntarte un par de cositas Bueno, vamos a darle Por ejemplo La presencia de Iwan McGregor Todo el fandom Comenzó a gritar Obi-Wan Kenobi Obi-Wan Kenobi Como siempre gritan Cada vez que aparece Obi-Wan Debo admitir Que lo primero Que se me viene a la mente Es por qué tenía esa ropa Tan Tan horrenda No sé Se veía súper raro Mal vestido Sí, mal vestido No sé Es que tenía una ropa súper rara Que no sé Parecía que se había metido Una secta o algo Ya Y después Dije Habrá un cameo De Iwan McGregor O sea Mejor dicho De Obi-Wan Kenobi Una versión joven Quizás Sería muy interesante ¿No? Claro Sería muy interesante Ya que Este Durante la saga La saga precuela Muchos querían Que hubiera un cameo De Han Solo O sea Claro De Han Solo Todos pedían ¿Por qué no hubo un cameo? Una pequeña aparición ¿Qué sé yo? Arreglando el halcón Minenario Algo Pasando O el chalequito ¿Qué sé yo? Lo que sea Algo Entonces Quizás Ahora Hagan caso Y aparezca Una versión ¿Qué sé yo? ¿No? Joven De Un cameo ¿No? Un cameo Algo Por algo lo han invitado Bueno Al menos en las críticas No han mencionado Nada sobre Sobre el tema ¿No? No Pero ¿Te gustaría que haya Un pequeño cameo? Pero A mí sí me gustaría Me gustaría Algunas Este Algunas menciones Por lo menos Este Está Está ambientada En un mundo Donde los Jedi Prácticamente Son ya una leyenda Son como Como que bueno Alguna vez existieron Ya saben que la galaxia Es muy grande Entonces No todos los lugares O sea Donde contrabandean O donde No rige la ley Alguna vez Vieron un Jedi Entonces para ellos Es como rumores Nada más ¿No? Sí Y los Sith Peor todavía Darth Vader Era un mito urbano Básicamente Prácticamente Entonces por ahí Que estuviera Pululando O sea Hable de él ¿Qué sé yo? ¿No? O la voz quizás La voz sería muy bueno Sí O la voz No sé Pero yo siento que por algo Lo han invitado Tuvimos la voz De Iwan McGregor Mezclado con la de Sir Alec Guinness Claro En episodio 7 Eso fue un toque muy Muy chévere Vamos a saludar a la gente Que está conectada Tienes bastante Bastantes admiradores Por acá ¿En serio? Sí, claro Un saludo y un abrazo a todos Está William Jiménez Está Diego Está Gary Rie Dice Saludos desde Monterrey Nuevo León, México Oh Tienes seguidores No, sí La mayoría de mi gente Es de México Y le agradezco mucho A todos ellos Ya quisiera ir un día Allá para abrazarlos Saludos a todos Ah, mira Mira Saludos a México Saludos a toda Latinoamérica Desde nos estén viendo Si nos está viendo gente También de la legión De otros países Que siga este canal La Skull Garrison O la Mexican Garrison Saludos a ellos también Seguimos con Noticias del Imperio Vamos a seguir dejando Vamos a ir Ah bueno, quería comentarte Un poco de George Lucas Que apareció Eso Y bueno Puede ser también Que ya esté el hombre resignado Porque ya echaron al diablo Su trabajo Él tenía Él tenía otra visión Él quería dirigir La nueva saga Tenía otra visión Otras ideas Y bueno Lo descartaron totalmente Pero también puede estar ahí Por un tema de que Es amigo de Ron Howard Viste que fue al set Visitó el set de grabación Se especula Incluso No sé si fue rumor Que él dirigió Porque algunos dicen Que no Él simplemente dio Un par de consejos Pero algunos dicen que no O sea Él dirigió Prácticamente una escena Este Sabes que tiene ya Su experiencia Claro Y entonces no sé Muy bien Capaz está más informado Si fue rumor O fue verdad O hasta dónde Metió mano El rumor es Que él dio Un par de direcciones Un par de consejos A Ron Howard Porque son Son amiguis Son patazas Y Ron Howard Simplemente dijo Yo te hago caso a George Y le hizo caso Respect Respect Claro Obviamente Es el creador Ha estado de cumpleaños Ha estado de cumpleaños Esta semana Ah si no Si ha estado de cumpleaños Y bueno Si George dijo Que lo hagan así Y Ron Howard lo hizo así Básicamente es como si George Lucas lo hubiese hecho Bueno Igual Ron Howard Meo meo Que fue a reparar Prácticamente la película Porque Fue el segundo director a cargo Así es Esto lo vamos a comentar Ya en el debate galáctico Todos los problemas de producción Por los cuales pasó La película La película de Han Solo Que no son pocos Están preguntando Si Solo tendrá función De medianoche Así es Las funciones de medianoche También salieron a la venta Hace algunos días Hay premiere El mismo miércoles Por la tarde noche No sé si todavía Es información confidencial Pero yo sé Ya por fuentes Fidedignas Y confiables De que hay premiere Que es Sé la ubicación Pero no sé si todavía Puedo decir No puedo decir Así que no voy a decir nada Bueno Te comento que a mí Nunca me han invitado A una Es alfombra negra Aquí también en Lima Es alfombra Buena pregunta Normalmente con el casco No logro No pero pasa que Supuestamente es la alfombra negra No es la alfombra roja Pero como yo no estaba Aquí en Lima He estado siempre En provincia Este Nunca me han invitado A un evento No sé si ahora Tampoco me inviten Si es que alguien De Cine Colors Es fan de Escuaria Rebelde Por favor Si nos está viendo Por favor Por favor Estamos aquí Queremos ir al evento No pero me parece Bueno vi algunos videos De unos amigos Y era lo caso Porque estaban los trajes Estaban figuras Todo de Star Wars Les parecía increíble Ojalá Ojalá sea así Ojalá me inviten por ahí ¿Sí? Ojalá nos inviten Ojalá nos inviten Este A ver Saludos Hay un montón de saludos Saludos a Eduardo Torres Saludos a Ariadna Itzel Mora Saludos a Gabriel Yagami Que dice Mefe Manda saludos Desde la capital de Perú Saludos a Gero Rider Saludos a William Henry Jiménez Que ya dije A Daniel Arenas A Fabián Jonathan Camp A Daniel Fernando A Mark Bryan Saludos a todos Genial Ahí está Se están reportando Todos Voy a memorizar Sus nombres Se están reportando Todos Muy bien Muy bien ¿Qué más tenemos Sobre la función? Lucas presente En la función Y con esta onda Así súper positiva Te parece que es un sello De aprobación Hacia la película De Han Solo Porque también lo vimos Con esta misma actitud En Rock One Sin embargo Él no estaba Con esta sonrisa En el rostro Y con estas buenas ganas De ir a la función Para episodio 7 Y para episodio 8 ¿Tú crees que a él le gustan Más este tipo de películas Que las de episodios? Mira, voy a ser un poco Mal pensado ¿Vos sabes que yo soy Meo así? Y a mí me late Que Disney Está tratando De lavarle la cara A la película De Han Solo Por toda esta polémica Que hay tras la película Y por ahí O sea Han tenido que O sea El hecho de que Ron Howard Sea director Y que sea amigo De George Root Es como que No, dile Que muestre una buena cara Que apoye Por favor Porque el proyecto El proyecto Casi se les va de las manos De por sí Nadie Quería una película De Han Solo De ahí De ahí el hecho De que más o menos La sinopsis No apoyaba mucho El director Y todo O sea Fue como una bola de nieve Que fue creciendo El caos Entonces Ahorita tienen que tratar De sacar Puras cosas positivas Acerca de este proyecto Y yo al menos Soy uno de esos Que no esperaba La película De Han Solo No me motivó nada Para mí Un solo Han Solo Es Harrison Ford Y quizás Me hubiera motivado Algo de la historia Pero Ya Ya el paso De Han Solo Era muy complicado Porque él Ha sido un bandolero Toda su vida Y Y la evolución Del personaje Se ve en la En la saga La primera saga Tiene yo un arco definido Claro Entonces No lo vamos O nos lo muestran Como malo O O no lo entiendo Como sería Porque ya evolucionó Su personaje De evolucionar Ya es más complicado Sería complicado Que el personaje Han Solo Comience como malo O como bueno Y termine siendo malo Y que en episodio 4 Vuelva a ser bueno Lo primero que ves De Han Solo En la trilogía original Es que él Dispara primero A matar a A ¿Cómo se llama? A Grido A Grido Casi digo Guido No sé por qué Grido A Guido Entonces Él dispara a Grido Y de ahí Esa es una de las últimas acciones Es cuando él Está ya prácticamente En todo el ejército Luchando por la galaxia Entonces Es un crecimiento Increíble De personaje Incluso en la misma película Cuando él Al final del episodio 4 Regresa A ayudarlos Con el arco milenar Y todo Es un crecimiento De Han Solo Entonces De ahí retroceder De ser un Prácticamente Un forajido Entonces ¿Qué veríamos? Han Solo comportándose como tal ¿No? Un forajido Está complicado Pero eso Eso lo podemos Tratar En el debate galáctico En donde vamos a hablar Sobre la película Este Pero regresando a la pregunta ¿Tú crees que sí es una lavada de cara? Sí Yo me parece que es toda una estrategia Ya Ya este George Lucas No sé si le harán dar su Su platita O algo Para que incluso Hable bien de la película No sé Ya es un poquito pensar mal Es quizás ser medio Conspiranoico Pero Es raro que Que George Lucas Siendo como es Así medio Como decirlo Especial con sus proyectos Que no le gusta Incluso A menos que lo haya hecho A él no le gusta Es raro que tenga Toda esta buena actitud O quizás será ya Por amistad Yo creo que puede ser Por amistad Porque al final Él tiene parte De las acciones Entonces Si le interesa Que la cosa vaya bien No creo que quiera Unir su propio barco Entonces Capaz Es como Capaz dice No Yo les dije Que lo hicieran a mi modo Una cosa así Pero mira Si por eso Te va a costar Cinco O diez millones Tú que dices Pucha No Mejor pongo buena cara Y digo Todo está bien Es un tema De ahí Del Villegas Pero eso también significa Que ya es Porque vio que está mala Y dijo Vamos a Si quiera A fingir ¿No? Puede ser Yo creo que hay un tema Muy muy fuerte De amistad Y que A él le cuesta Muchísimo más En el tema De los episodios Porque George Lucas Tenía una idea Ya desarrollada De los episodios Y básicamente Se la tiraron Por la cara ¿Y era diferente Al universo expandido Lo de George Lucas? Era diferente Era diferente El universo expandido Es creación De muchos otros autores Y George Lucas Con la justa Es como que le daba Su visto bueno Lo pasaba así Por arriba Suavecito No más No decía nada Y luego Él tenía ideas propias Entonces Él que haya querido Hacer episodios 7, 8 y 9 A su estilo Y le hayan dicho que no Como que si Eso le puede haber dolido Un poquito más Y por eso A las películas De los episodios Si no va con esta cara Y con estos ánimos En cambio estas Y tomando en cuenta Que sea Ron Howard Que es así Su pata Es como que Ya pues vamos Hay que hacer la chamba Claro Para apoyarlo también Claro Apóyame Cuadron Apóyame Cuadron Así lo he dicho Este Mandamos más saludos Tenemos más saludos A Ángel Masvat Dice Tío Mefe Manda saludos Un saludo Ángel Gracias por estar aquí Con nosotros En este directo Este Alan González Dice Saludos a Will 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 Whedon Hipster A Will Whedon Hipster A Will Whedon Hipster Saludos a Se está confundiendo Universo Ya No pero es que Will Whedon es Super fan de Star Wars También Si Super fan de Star Wars A Iván Galindo Saludos a Daniel Dixon Pregunta Diego Torres pregunta ¿Creen que Avengers Siga quitándole público A Han Solo Cuando se estrene Han Solo? ¿Tú crees que Avengers Va a chocar mucho Con Han Solo O ya el hype Va a bajar Ahora que inclusive Se estrena Deadpool Este fin de semana Y el siguiente Se está en la fan solo No es que En realidad Star Wars O sea Tiene más fans O sea Tiene un montón de fans O sea Es una película de Star Wars Creo que el fandom Más grande Es este Hasta ahorita Es el de Star Wars Dudo mucho Que pueda competir Porque la gente O sea El fan Los fans de la película De superhéroes Bueno Son fans ahora Pero Hace años Éramos muy poquitos Los que estábamos Gritando por Blade O Por qué sé yo Este Las primeras de Spider-Man Entonces éramos muy pocos Los que estábamos Oye A mí me gustaba hasta El fantasma que camina Oye Ya ves Este Por ¿Cómo se llama el? Darkman 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 Con Tim Nisson Sí O sea Venlaza O sea Éramos O sea Súper pocos Los que sabíamos Que Ay Ese es un personaje Y todo Claro Eh Fans de los cómics Y ya Y de películas superhéroes Como que el fandom Es bastante Pero Sí hay mucha Gente ya Pues los old ¿No? También que Están de Star Wars La old school Yo estoy medio Que al medio Nomás Seguía aferrando Yo no vi Star Wars En el cine Pero bueno Claro Nuestra generación No pudo ver Star Wars No yo ni Ni las nuevas Ni las Pero bueno De las que te salvaste No Era porque En mi provincia No había cine Todavía Imagínate Las de Harry Potter Las veía Grabadas de cine Sí Fue hasta creo La sexta o séptima Que ya recién Vi Películas en el cine Y a Harry Potter En el cine Está bien Entonces tú crees Que no va a chocar Una veña No no Star Wars Tiene un fandom Muy muy grande Pero sé que es el fandom Más grande Ahorita De Star Wars Porque creen que Episodio 7 Llegó a estar Entre los primeros puestos Mucha gente se pregunta ¿Por qué? No es que Hay mucho más fandom De Star Wars Mucho más antiguo Incluso Gente de muchas edades ¿Quién no sabe Qué es Star Wars Por favor? Todo el mundo Todo el mundo La cantidad de merchandising Nos venden estos malditos Este A ver Saludos para Darcito Dice Saludos desde Veracruz 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 Gabriel me dice ¿Cuándo se estrena Han Solo? Han Solo se estrena La próxima La próxima semana El jueves En teoría jueves 25 Aunque yo lo voy a ver el lunes Así que estén atentos Al canal de Sin Exceso Qué suerte Algunos Qué suerte Algunos Vamos a ver Vamos a ver Jefferson Angel Le dice ¿Será posible un cameo De Obi-Wan? Y es lo que estábamos conversando Sí La verdad O al menos quizás su voz Su voz Por algo lo han invitado Claro Es muy raro que inviten A otros personajes Por el hecho de Simplemente haber estado En la sala Claro ¿Qué más? Tenemos Una pregunta Una pregunta por acá Bueno Por ahí vamos a Sí Vayan dejando sus preguntas Saludos Sus comentarios Este Si quieren decirme Que me aman Pueden dejar El comentario Sí Hay varios que te aman Parece Parece que tienes Buen jale por ahí Hay varios que te aman Gracias Son fieles Mis señores Este Aquí ahora empieza El sorteo Del casco de Bobo Fett Lo lamento Esto no se sortea Esto no se sortea Chihuaca Chihuaca ¿Hay cuera? Bueno Vamos a ver Qué más tenemos En Noticias del Imperio En Noticias del Imperio Aparte de la Primera Mundial De Han Solo Hubo El día de hoy En el Festival de Cannes Pasaron la película Entonces A super adelantado Sí Pasaron la película Ya había sido noticia Que en el Festival de Cannes Iban a estrenar Han Solo No va a participar Para nada Porque no está Dentro de esa categoría De película No es el tipo de película Que los críticos Todos viejitos No es el tipo de película Pero le van a pasar Para que la gente Pues se relaje ¿No? Para que le agarre cariño A Star Wars Y para Como una manera De promocionar La película Entonces En la proyección de Cannes Estaba Kathleen Kennedy La presidenta De Lucasfilm Y uno de los periodistas Franceses Le dio Le sacó Una declaración A Kathleen Kennedy Y este periodista Francés Dijo Publicó Kathleen Kennedy Me ha dicho Que están trabajando En el spin-off De Lando Y pum La noticia Reventó Y en la mañana Todos los medios Comenzaron a publicarlo Y de pronto El mismo periodista Una hora después Dijo Ups No me equivoqué Metí la pata Le entendí mal Ya eso creo que Es que sacar Un spin-off De Lando Es querer sacar Este El jugo a la cáscara Mucho Mucho Y en realidad Lo que Kathleen Kennedy Había dicho O había querido decir Y que le entendieron mal Estos periodistas franceses Es que Le preguntaron ¿Hay posibilidades Del spin-off de Lando? Y dijo Bueno sí Probablemente Nos gustaría En algún momento Ver la historia de Lando Y dijo No la película de Lando Ya sale Ya ahorita Y no pues Y no Entonces Esa noticia Ha sido como que Super bomba Que se infló Y luego se desinfló Así al toque Muy rapidito Muy rápido Peor que la convocatoria de Pizarro Lo que yo sí he escuchado Es que hubo muchos comentarios De que Lando Se robó prácticamente la película Y no No porque sea negro O sea no decir Ah negro ladrón No No sean racistas Se robó con su actuación Que prácticamente la película Debía llamarse Lando Entonces mucha gente Entonces mucha gente dijo eso Que Han Solo va O sea Próximamente lo va a opacar A Han Solo Así parece Así parece Y eso lo vamos a ver En el 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 Pero Pero hay muchos comentarios De que De que Donald Glover Se roba la película Y que Chewbacca También lo hace El señor ahí De la máscara El señor Chewbacca También parece Que se roba la película Fuertes declaraciones De Chewbacca A ti te entusiasmaría Un spin-off de Lando O sientes Como ha dicho Que sea Totalmente O sea Totalmente innecesario De raspar la olla Sí Es que Lo que yo sí quería ver Así como loco Y esperé Era un cameo De Lando Cuando vi El episodio 7 Ya Sí que era un cameo De Lando O el episodio 8 Claro O en el episodio 8 En el Supuesto funeral De Han Solo Que nunca vimos Sí, bueno Yo realmente Ahí esperaba Ver a Lando Incluso sabes que Alucinié tanto Que cuando Más Kanata dice Que vayan a ver A este tipo Yo dije No Este es Lando ¿Quién más va a ser? ¿Quién más va a tener Tanta reputación En el universo Si no es Lando? Y bueno Y O sea No era Lando Era este El coleccionista Este No me acuerdo el nombre ¿Cómo es? Benicio del Toro Benicio del Toro Yo ya he sido Este El amigo de Guillermo del Toro O el mismo apellido Este La cosa es que El personaje fue bueno Pero yo esperaba ver a Lando No sé por qué Y dije Este es Lando Y Y estaba en un casino Estaba como Para que Lando Estaba ahí apostando Si bueno O que fuera el dueño Y que se diera la vuelta Yo no entiendo por qué Los escritores O sea Desprecian De hecho Estos cameos Que le han resultado Tan bien A Marvel A Marvel Le funcionan Le funcionan Súper bien Estos cameos O el hecho De que mencionen A un personaje Algo tan simple Como que Mencionen el nombre De un personaje Emociona bastante A los que ven la película Si si Sobre todo Los super fans Y los super fans Contagian A los que no son tan fans Claro Y te dicen Oye ahí En el minuto tal Y te dicen ¿Quién es Lando? El negro Pues el negro Entonces Ahí se acuerdan Ahí se acuerdan Entonces A mí me hubiera gustado Y bueno Y otra cosa Que no viene el caso Pero Lo hubiera arreglado Un poco En el episodio 8 Si es que El que se sacrificaba Era el general Aguart Como No puede hacer Que muerte tan simple Por favor Es el It's a trap Por favor Aparte que Tiene una historia Este personaje Ya saben Los que siguen Las series Tiene su historia Como se unió La rebelión Es una de las críticas Yo creo Consensuadas De todo el fandom Si Hay varias cosas Que llegan al punto Que parece Que las películas No son hechas Por los fans O deberían hacerle Siquiera un test A los fans O sea ¿Qué te parece Esto, esto, lo otro? Deberían tomar en cuenta La opinión de los fans Es verdad Claro Por eso Yo siempre miro Cómo debería haber terminado Es como Reparar las películas Como lo hubieran querido A los fans Esos videos son geniales Y ¿Te gustaría ver algún spin-off? ¿O qué spin-off de Star Wars Te gustaría que haga? El único quizás Que me intrigaría Sería el de Bobo Fett Ya Este Por fin Claro Después de todo Siempre que va a la intriga Si sobrevivió No se sobrevivió Si está vivo Sí, claro Entonces tú dirías Que después de eso Claro Después de eso Ya Que partiera de ahí Vamos a partir de ahí Y bueno Le dan una historia Genial Una buena historia De ahí Bueno Fuera de lo obvio Que el personaje Kenobi No Prácticamente creo que El que más me intrigaría Sería Kenobi La verdad O sea Si tenemos que sacarlo Boba Fett Porque si eso es tan popular Y te da tan intriga Que con unos simples diálogos Se ha hecho tan famoso Este personaje Es verdad Yo particularmente No sé si me gustaría Ver una historia Solo de Boba Fett Pero por ejemplo Hay No un consenso Pero hay muchos fans De los que yo he visto Que dicen que una historia De los cazarrompensas De todo el grupo Así tipo El escuadrón suicida Pero bien hecha Sería interesante Que esté Boba Fett Y que Como el personaje Tiene tanto misterio Y tiene toda esta aura Mística Que si lo enfocas Y le das El protagonismo Como que se lo vas a quitar En cambio Si lo pones dentro De un grupo Como que podría funcionar Un poquito Claro Aparte que Ellos son este ¿Cómo se llama el planeta De donde viene esta armadura De ellos? Los Mandalorianos Mandalorianos Si O sea Podría partir desde Mandalore Claro Este La historia Sobre todo porque Aunque no se vio mucho Los cazarrecompensas Habían cazarrecompensas Que llegaban a derrotar A un Jedi Si O sea Esto era como que Un modo raro O sea Cierta polémica Pero ellos Eran súper astutos El juego sucio Entonces los Jedi Siempre Les caía como una sorpresa Y llegaban a derrotarlos Entonces sería Si Los trajes Mandalorianos Están hechos específicamente O estuvieron diseñados Específicamente Para las batallas Contra los Jedi Había cierta bronca Porque Había una guerra Hubo una guerra histórica Porque ellos también Manejan la fuerza Entonces Había cierta bronca Porque cuando se llevaban A los portadores De la fuerza No de las miliclorias No de las miliclorias O bien es eso Sino los que Podían ser viable Que manejen la fuerza Entonces ellos estaban En contra De que se lo llevaran Entonces era como una pelea Aunque ellos solo Cuidaban a los mandadorianos Bueno A ver Tenemos Gabriel Llegame Dice Quiero solo Una historia de Star Wars ¿Entienden el chiste? Este Alan Jesús dice Mi Lord Mefe Mándame saludos Ah Un saludo Para Alan Jesús De la página Sin exceso Imagino Ahí mi Mi chacal Si no Todos los saludos Son por tu página Saludos de Veracruz El fandom más grande Es el del anime Dice Gabriel Yagami No pero El anime es un fandom No solo de un anime Claro Porque si dijeras No El fandom de Naruto Se pelea con el de One Piece Entonces ya ahí Empiezan a Desquebrajarse Claro Gerardo Chavarri Dice Saludos a Mefe Ahí está Gerardo Chavarri Gerardo Chavarri Es este Youtuber de un canal Llamado Sin Estrenos Así dice Saludos a Mefe De Sin Estrenos Pensé que decías Ah es eso Ah ya Saludos Gerardo Saludos Este Luis Seatro Dice Yo no me quiero ir Señor Gareca No me van a acordar Por favor Lo de Lo de Polito Por favor Voy a llorar Cada vez que alguien Me hace acordar Bueno Tenemos Eh Tenemos Más Noticias del Imperio Sobre Han Solo Salieron los reviews Sin spoilers De la película De Han Solo En Estados Unidos Obviamente Y la mayoría De críticos especializados Comentan De que la película Es divertida Pero que Y que tiene mucho humor Que se siente muy De Star Wars Que es una película Muy de Star Wars Pero que sin embargo No es una gran película Y que a diferencia De episodio 8 Algunos dicen Episodio 8 Si bien No se siente Una película Tan de Star Wars Episodio 8 Es una mejor cinta O un mejor film De alguna manera Y que Star Wars Han Solo Es una película No digamos A nivel técnico Tan alto Como el de episodio 8 Pero que es Más divertida Más ligera Y que se siente Más dentro Del canon de Star Wars Entonces Ahí Las críticas Le dan Aproximadamente 7 sobre 10 En Road to Tomatoes Está con 71% A la fecha Y como para ir comparando Las películas que han salido Ahora último Deadpool Que se está Estudando esta semana Tiene 87% Infinity War Tiene 84% Y comparándola Con las últimas películas De Star Wars Han Solo Que tiene 71% Está por debajo De Rogue One Que tiene 85% Está por debajo De The Last Jedi Que tiene 91% Y por debajo De The Frost Awakens Que tiene 93% Que es la que Más Más puntaje Tiene en Road to Tomatoes Entonces ¿Tú qué esperas de Han Solo? Esperas que Un 7% Un 6% Un 8% ¿Qué esperas? A ver Primero Quiero dejar en claro Que yo no confío mucho En Road to Tomatoes Ya Porque Thor Ragnarok Tiene 90 y tantos Y no No Pues no lo merece No lo merece Y hay películas antiguas Clásicas Que tienen 80 y tantos En cuenta Y aparte que La crítica Que estos críticos Me dieran que es divertida No sé La verdad Desde el trailer De Star Wars Yo digo Lo miré Y me pidieron análisis Y digo Pero no se entiende ¿Qué está pasando En el maldito trailer? O sea Ves escenas al azar Ves que Han Solo Ves un par de fans Cuando Chewaka Dice su edad Pero Ves la imagen De una villana Pero no entiendes Nada O sea ¿Qué rayos está pasando? ¿Qué puede sacar De ese trailer? Que hay una villana Hay una mala Y ¿Y no crees que es para Mantener como que el secreto? No puede ser Pero yo creo que No tuvieron en claro A la hora de lanzar Los trailers O sea De la historia Porque otra empresa Es la que te hace Los trailers No tienen que Mandarle el contenido Y no tuvieron muy en claro La historia Entonces Desde esa parte Ya me nació Cierta duda Ajá Después las críticas Que es más divertida Mira El episodio 8 Pueden criticarle Lo que quieran Que Luke no peleó Que esto Que lo otro Que la princesa Leia No dio a usar la fuerza Aunque estuvo súper chingón Que usara la fuerza Este Es que yo decía ¿Por qué no puse la fuerza? Y me emocioné Cuando lo vi Pero La película Si tenía una buena estructura Y tenía una evolución De personajes Y justificaban Las acciones De cada personaje Eso es lo que tienen Que valorar No pueden ponerse A llorar Porque querían Que Luke pelee O ver que Luke Entrene a A Rey U otra cosa Por ejemplo Mi mayor queja Del episodio 8 Era ¿Por qué Rey Está al mismo nivel Que Kylo? O sea Cuando Lucharon Contra los Pretorianos Yo dije Ahí es donde Kylo Debió demostrar Que era Mucho más Pero no te pareció Que era mucho más Kylo se baja A 5 Y Rey Se baja a 2 Sí Pero es que Yo pienso Que ese debió ser Como el momento Donde tú dijeras Ahí es donde Rey Se da cuenta De que ella debe Entrenar Si quiere derrotar A Kylo Pero ahí Muestran Como que están Más al mismo nivel Una onda Así Y eso Ya bueno Dije no No te da pie Pues si Rey Siente que está Al mismo nivel Va a querer enfrentarlo Y no va a haber una evolución Más de Rey Que ya está evolucionando Bastante bien Como protagonista Entonces De Star Wars O sea Si no vamos a ver Evolucionar a Han Solo ¿Qué vamos a ver? Quizás Simplemente Una aventura más Y por lo que yo vi En los trailers Incluso Pareciera que tiene Menos presupuesto Y todo No he revisado El presupuesto Pero No, de todas maneras Tiene menos presupuesto Claro Es una aventura más O sea Rogue One De por sí Te causaba súper intriga Las escenas Que te mostraban Si bien también O sea Traía un poquito De escenas al azar Te decía De que la estrella La muerte Y todo O sea Te mostraba Y decía Ya van a recuperar los planos Pero En Han Solo No te dicen nada de eso Bueno En los trailers Te repiten Un gánster importante Está armando un equipo Quieres entrar Y te lo repiten Un gánster importante Está armando un equipo Quieres entrar No, mente El cuadro sí sí da Sí No, entonces no Bueno En realidad La historia Sí pues Por los trailers Y por todo el material Publicitorio No se llega a entender Por completo Hacia donde va A diferencia de Rogue One Que tenías la premisa Desde el scroll De episodio 4 ¿No? Hubo unos rebeldes Robaron los planos De la estrella de la muerte Esa es la película ¿Cómo los robaron? O sea Digamos que Han Solo Te va a sorprender por completo Porque ni sabes Qué esperar a esa película Porque no sabes muy bien Para dónde va a ir ¿No? Sí, se va a unir A un grupo de criminales ¿Qué va a hacer? ¿Cómo va a pasar De bueno a malo De malo a bueno ¿Cuál va a ser su arco? Es un poco confuso Yo creo que lo que podría Salvar un poco esta película Si es que lo hacen Es que el personaje Que vaya a evolucionar Sea Chewaka O sea Que lo exploten al máximo Que muestren Por qué se unió A la rebelión Que solo tenía su familia Tiene un montón de años La deuda que le tiene A Han Solo Claro ¿Por qué está con Han Solo? Claro Entonces yo creo Que ese va a ser un poco O sea Y el problema es que Es que no le pueden dar Tanto protagonismo A Han Solo Porque él tiene que ser Prácticamente el malo El El Que le importe El antillero Que solo le importe El dinero O el mismo Que traiciona amigos Entonces Ver esa cara de Han Solo Que sea a la gente No le va a gustar Entonces ahí tienen que Explotar a Chewaka Ahora Te estoy hablando Ya de una película Un poco más profunda Pero si dicen que Lo mejor de la película Es que es divertida Me lo pone difícil ahí Thor Ragnarok All over again Sí Thor Ragnarok Definitivamente Bueno Este Hay saludos a la gente Dice saludos Kiabet Rubal Rubal De México Desde México De México Joel Chinchay Dice Mefe mi cómic Quiero mi premio Ahí está El sorteo del cómic Para los que vieron El video de opinión De Deadpool El día sábado Ajá Moises Dice saludos Mefe Gabriel Yagami Dice Mefe Quisiera un spin-off De los Wookies De los Wookies Sí Podría ser Interesante Poco se vio En realidad En la serie Creo que se vio Que invadieron su planeta Sí Poco se vio Y que eran una raza guerrera Con muchos Muchos años Gerardo Chávez Le dice Hay críticas divididas De Han Solo Pero no tanto Como el bodrio De Star Wars Episodio 8 Bueno Hay gente que sí Pues piensa que es un bodrio Nosotros particularmente No pensamos que es un bodrio Tiene picos muy buenos Y tiene muy muy Bajos momentos Yo creo que Muy irregular Es que Episodio 8 No le dio a los fans Lo que querían O sea ¿Qué pasó con la orden oscura? Este Luke Debió Ser el héroe Pero Hay muchas cosas Que quizás No lo entienden O sea Hasta en el universo expandido Luke medio que se lanzó A la oscura Sí claro Entonces Dicen Ay Luke Era súper optimista Y acá está Ese no es mi Luke El hashtag Is not my Luke Sí pero es que Hay un tema psicológico De analizar al personaje A mí el tema de Luke No me molesta A mí me parece uno de los puntos altos De la película A mí los puntos bajos son Toda la trama de Rose Este Bueno Es que Mira a mí Al menos esa trama de Rose Me sorprendió Ya Porque viste que Una característica de Star Wars Es que el plan más imposible Y más improbable Que tiene el 0.001% Lo hacen Lo logran Acá no Entonces cuando lo lograron O sea cuando va todo Pasa todo Y no lo logran Y dicen What the fuck O sea Qué locura Pero lo que le quita puntos Es que la tipa Se Luego se suicida ¿No? Para acabar Ok Ok Pero ¿Por qué no lo hiciste desde el comienzo? Entonces Es súper súper raro Es verdad Moisés dice Quiero un Spinning Off De Jar Jar Binks No ¿Cómo se Se apropió de todo el imperio? ¿Cómo está ahí? ¿Cómo se convirtió en el En el En Snoke? ¿Cómo se convirtió en el Snoke? Bertil Heredia dice No importa que Que solo Sea una película mala Todo sea por ver a la calice No Yo lamenté Cuando me enteré Que ya estaba en el proyecto Lamenté que haya ingresado En este proyecto La verdad Dije no En este no Por favor Dije ya bueno La voy a ver Soy súper fan de Emilia Clarke Aunque las mató en Terminator Pero bueno Este Soy súper fan Y no Hubiera ingresado en episodio 8 o 9 Como para que siga apareciendo ¿No? Pero al ser retroactiva Ya bueno Acá muere su Su participación ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y hoy Chinchay dice Compraron a todas las críticas Para Han Solo Espero No espero nada de la película Bueno Eso es de que los críticos están comprados Yo sigo esperando que Disney me mande mi cheque ¿Dónde están nuestros cheques? Es muy raro que todos los que fueron a la función salieron con su sable de luz ¿No? Ahí original ¿Dónde están los cheques? ¿Dónde están todos los cheques? Esto que Disney paga a los críticos Oye Págame Disney No 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 paga No podría pagar Aparte que a la primera que va Hay un crítico responsable Suelta la sopa Y los hunde Iván Galindo dice Saludos Mefe Luis Benavides dice Que grande Mefe Saludos Saludos a todos Oye alguien que me mande saludos a mí Ya un saludo chicos Mándale Disimulen Disimulen Y mismo que lindo dice Hola Mefe Gerardo Charri dice Hay críticas divididas No es bien No es bien No es bien Este Y también pueden dejar sus preguntas ¿No? Si Si pueden dejar sus preguntas Para el debate galáctico ¿Qué esperan de Han Solo? ¿Les gusta la idea? ¿Querían una película de Han Solo? ¿Qué es lo que esperan? ¿Qué suceda con Han? Charly López dice Chicos ¿Cuáles son sus expectativas para Solo? Eso lo vamos a hablar en el debate galáctico más adelante Carlos Eduardo Araya dice Mefe Bendíceme Bendiciones Bendiciones chicos Bendiciones Luis Medina dice Mejor otro episodio de los Ewoks y los Porcs No No Tampoco Ay los Porcs Tampoco Tampoco Gabriel Yagami dice Orden Oscura No querrás decir Primera Orden O Orden Sip La Primera Orden Creo que tú querías decir sobre los Caballeros de Ren Exactamente Los Caballeros de Ren Me confundí totalmente Así que me confundí La Orden Oscura de Thanos No Los Caballeros de Ren de Kylo Ren Sí Los Caballeros de Ren Los Caballeros de Ren Mefe está muy marvelita Sí Pues está muy marvelita No He venido con mi Con mi polito de Ver Ver este Dormod Increíble Creo que fue lo más rescatable de episodio Episodio 1 Es verdad Sebastián Carrillo Me manda saludos Muy amablemente Pero dice saludos al invitado Muy bueno Muy bueno Te trolearon Este no El invitado es Mefe El invitado es Mefe Que esperan de Lando A eso lo vamos a leer Mefe manda más saludos hasta Bolivia Uy también de Bolivia Eso toda la gente de Bolivia Toda la gente de Bolivia Casi voy a Bolivia Iba a ir con una amiga Que me invitó Casi voy Ahí ya Pronto Pronto Quizás Dice Los que envían saludos También están esperando Los cheques de Mefe Bueno Este Y ahora a ver Imagino ¿no? Que Disney Ya se soltarán unos regalitos ¿no? Esta película Si tiene presupuesto Ojalá Ojalá Bueno Para cerrar noticias del imperio Hoy día Han anunciado Algo que veníamos esperando En Skoda Rebelde Y hace Buen tiempo Con Manuel Inclusive La semana pasada Hicimos el programa Sobre el May de Fort Que es el día de Star Wars El 4 de Mayo Y Antes habíamos estado especulando Que el 4 de Mayo Iban a anunciar La fecha Y el lugar Del Star Wars Celebration Que es este evento Full Star Wars Que es tipo un Comic Con Star Wars Para la gente que no sabe Que el año pasado Fue en Orlando Que por eso tengo mi polito aquí Que me lo traje Del Star Wars Solo he hecho en Orlando Y que no sabíamos Ni exactamente cuándo Ni en dónde Iba a ser el próximo año Entonces teníamos la teoría De que para el 4 de Mayo Para el May de Fort Se iban a anunciarlo Y que todos íbamos a estar felices Y que íbamos a comprar las entradas No hubo mucho No hubo nada No hubo absolutamente nada El 4 de Mayo Nos saludaron Dijeron Ah que bonito Y no hicieron nada Resulta que hoy día Una semana después Sacaron el anuncio Si de la nada Y han dicho Que el Celebration Del 2019 Va a ser En Chicago Va a ser El 3 Perdón El 11 Del 11 Al 15 De abril Del 2019 En la ciudad de Chicago En Estados Unidos Y dieron el nombre Del local Y que las entradas Van a estar a la venta A partir del 5 de Junio Entonces Ahí yo quería comentarte A ti que opinión te da Que sientes sobre estos eventos Que son así Tipo cómicos Siento en vía De que hayas ido al anterior Eso es lo primero que siento A mi me encantan Los eventos que son temáticos Incluso yo Hace tiempo atrás Hacía eventos temáticos Más que todo anime Pero siempre trataban De tener un tema Que sea De todo Solo de Star Wars Da más cabida Porque en los eventos Es genial encontrarte con gente En el caso anime Que le gusta el anime Y gente que les guste Una sola serie O una sola cosa Es súper genial Es muy muy chato Claro Gente súper fanática De Star Wars Todos reunidos Es lo mejor Aparte que van a dar Todo tipo de cosplay De personajes Ya desde los más complicados Hasta los más sencillos Porque ya es un solo tema Pues Star Wars A mi me encanta la idea Yo ojalá pudiera ir Ojalá alguien quisiera Llevarme consigo Para que le cargue las cosas Pero Por ejemplo A un Comic Con Te gustaría ir a un Comic Con Claro También obviamente Soy fan de los cómics De superhéroes Aunque no estoy al día Debo admitir Con los últimos cómics Pero Quiero ir a un Comic Con A estos eventos Aparte que Tienen tantas cosas Tantas novedades Claro De más porque ya trascendió Simplemente el tema De los cómics Ya es toda la cultura Pop, cómics Libros, películas Series Antes era muy raro Que una persona Conociera alguna historia De un cómic O sea yo mismo En mi juventud Cuando empecé a leer Recién los cómics Hace un año Un par de años No más Hace un par de años Nadie casi hablaba De los superhéroes Era muy complicado De que alguien Hablaba de los superhéroes O no entendía Este ¿Por qué Batman No se encuentra Con Spiders No entendían nada Claro Entonces Imagínate En ese momento Los super crossovers De películas Eran las series Cuando la serie De Spiderman Se cruzaba Con la de Eggman Uno gritaba Como loco O antes Spiderman Con sus superamigos Claro También Spiderman Y sus superamigos Hombre de hielo Esos eran mis crossovers Entonces Avengers y Infinity War Por favor No Hoy en día Ya es super popular Incluso hasta Me da pena Que quizás yo Estuve todo emocionado Viendo como Desaparecen los Los superhéroes Y digo No Tal como en el cómic Pero un niñito De 10 años Que no entiende Que está pasando Y ve que Spiderman Mueve Y digo ¿Cómo se sentirá? O sea Oye Infinity War No es una película Para niños Claro No es una película Para niños Hay sangre La mata su hija No Para nada O sea ¿Qué es esto? Sí, sí, sí Es bueno que Tengan cierto respeto Porque sentí que nos había faltado Respeto con Thor Ragnarok O sea Sentí que nos había faltado Siento que no te gustó Thor Ragnarok No es que no me haya gustado O que no me gusten las comedas Porque me encantó Deadpool 2 Ya O sea La idea es que es un super No, no Es un super drama Este Épico Y tiene una evolución De Thor Increíble O sea Es todo un viaje Claro Incluso desde el comienzo De la historia Los Vengadores Los quieren ayudar Y todo Y él los hace a un lado Los manda a su casa Váganse a su casa Así dice Entonces Quedan todos a un lado Para hacer una comedia Porque El director Tiene otra visión ¿Cómo debería ser Ragnarok? Lo siento Pero no Es verdad Es verdad Te hubiese gustado más El Thor Que salió en Infinity War Que si bien tenía este aspecto cómico Tenía Este peso No, sí Tenía una aflicción O sea El Thor de Thor Ragnarok Estaba riendo risa y risa Todo el tiempo Pero ahí en Infinity War Se veía otro Thor Que tiene un peso Claro Se veía un peso Las pérdidas Sí Y eso que Thor Lamentablemente ha sido un personaje Que no ha evolucionado mucho Pero Nos estamos Deviando Estamos debiando Nos estamos debiando Hay unas películas Hay unas películas Unas películas Unas preguntas De la gente Aquí Vamos a las preguntas Gerardo Charly dice Yo sigo esperando el spin-off De Obi-Wan Kenobi Nosotros también Sí Nadie entiende por qué No hicieron Nosotros también Luis Medina dice Saludos desde Venezuela Saludos a toda la gente Esa es la melera Que todavía tienen internet Chicos En serio Está una crisis Tremenda Todo lo que pasa en Venezuela Saludos a los chamos De Venezuela Este Esteban Espinosa dice Venite A Bolivia Imagino Que está diciendo Que vayas a Bolivia Luego Luis Medina dice Yo honestamente Solo espero Una película entretenida Para Han Solo Ojalá que Ojalá que sea entretenida Ojalá que sea entretenida Pero Tengan en cuenta Que Muchos fans de Star Wars Me incluyo Porque yo soy súper fanático Esperamos tantos años Por el episodio 7 Y ahora ya tenemos De nuevo las películas Y ver que no le están poniendo El cariño Y solo quieren sacar plata Y sacar materias Ya es frustrante O sea Espero tanto Por una película de Han Solo O un spin-off Que me den algo A medias O sea Yo no creo que sea el caso Yo creo que sí Nos va a ganar un buen producto Ahora Como vamos a hablar Dentro de un momento Ha habido tantos problemas Que es un producto Que de alguna manera Ha salido Como han podido Yo creo Luego está diciendo Sebastián Carrillo dice La escena de Loki No debería ser vista por niños Es verdad Es verdad Sí Lo arcaron ahí Fernando Jara dice El crossover de las Tortu Ninja Con los Power Rangers En los 90 Ah sí También fue el ocaso Así es Luego Bertil Heredia dice Luego de episodio 9 ¿Qué sigue en el universo cinematográfico de Star Wars? Bueno Luego de episodio 9 Están anunciadas Las películas que están desarrollando Los productores de Game of Thrones Benitoff y Waze Que no se sabe cuántas son Han dicho una serie de películas Pueden ser una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Las que sean Que asumimos Que pueden ser Dentro de la historia Muy muy remota Porque ellos con toda la experiencia De Game of Thrones Saben como que ambientar En el pasado Y tenemos La trilogía Que le dieron A Rian Johnson Que sigue en pie No sé si Dentro de un futuro Se la quitarán Por toda esta Onda que ha habido Pero la trilogía De Rian Johnson Sigue en pie Y tenemos La serie Live Action De Jon Favreau Que cosa venga primero No se sabe Me quiero ratificar Debería haber Un Spin-off De Maze Window De Maze Window Si Ya De este tipo Pero han sacado un cómic De Maze Window Ah no lo he leído todavía Y no ha tenido mucha acogida La gente no le ha gustado Entonces que descarten el cómic Y hagan su historia Porque Este Jedi Es llamado El más poderoso O sea El más poderoso que Yoda O sea Yoda Tiene más control de la fuerza Pero supuestamente Maze Window Es más poderoso Así es Y que Maze Window Es el único de los Jedi Que su estilo Se acerca demasiado Al lado oscuro Es verdad Si Es verdad Y no porque sea negro Malditos racistas Toda la vida Tengo que aclararle a mi gente Porque uno dice una cosa Y piensa mal Este Gabriel Yagami dice No se estrenan a Deadpool 2 Y ya aceleran los spoilers Nada de spoilers Por favor Nada de spoilers Daniel Villacorta dice Saludos chicos Considero la película De Han Solo Innecesaria Tan necesaria como Tan innecesaria Como lo es mi vida Para ella Corazón Lo lamento Es que mira Hasta una película de Yoda Me hubiera parecido Más interesante Así Una película de Yoda Gerardo Chavarriz Sería interesante Ver un spin-off de Yoda Justo Un spin-off de Yoda En su juventud Claro Cuando era poderoso Con Yadel Que es la Yoda femenina La Yoda mujer Así Un amorío tórrido O la historia En fin De los Jedi En general Como llegaron a ser parte Importante De la política El poder Como llegaron a esa posición De poder Claro Fernando Jara dice Spin-off interesante Serían Los mandalorianos Boba Fett Y Darth Maul Darth Maul como tu polo Claro Darth Maul Hasta el Conde Dooku Como se volvió malo Tiene su historia Claro El Conde Dooku Que era maestro De Qui-Gon Jinn Claro Y lo más interesante Del Conde Dooku Es que cuando ves la serie Hasta cierto punto O sea La encuentras en lógica Entiendes todo lo que Está haciendo Porque los Jedi Son súper corruptos O sea En las películas Los hemos visto Súper bonitos Y toda la onda Pero en las series Muestran que Hay bastante corrupción En el lado de los Jedi Así es Es entendible El comportamiento de Dooku Aunque en las películas No bueno En las películas No lo desarrollan mucho Pero es que la serie Tiene 100 capítulos Para desarrollar la historia Sí Bueno Esas han sido Las noticias del Imperio De esta semana Las noticias más importantes En el mundo de Star Wars El Star Wars Celebration Esta noticia Del fin-off De Lando Las críticas De De Han Solo Y la Premier Mundial De Han Solo Todo esto Lo hemos colocado En el Facebook De Scoria Rebelde Pueden ir revisándolo Y pueden opinar También en la transmisión Pero ahora toca hablar Sobre todo lo que necesitan saber De esta película Que se nos viene Ya queda una semana Y vamos a comentar Qué es lo que esperamos De Han Solo Si como muchos han comentado Si es que la esperábamos Si es que la queríamos Si es que el fandom La necesitaba Ahora Es De alguna manera Recomendable Que Lucasfilm Le haga caso 100% De lo que el fandom pide Es siempre bueno Darle todo Lo que pide el fan No lo sé No lo sé Vamos a ir Vamos a ir por partes Vamos a ir por partes A ver Este Primero vamos a leer Sobre todos los temas De la producción De Han Solo Ok Para muchos No es novedad Han Solo Tuvo muchos problemas De producción Han Solo Fue Este segundo spin-off Anunciado De Star Wars Estuvo puesto En el mapa Desde el inicio Para estrenarse Ahora en mayo Primer problema ¿Por qué mayo Si todas las películas De Star Wars Hasta este momento Las habían estrenado En diciembre? Considerando Que Avengers Acababa de ser O iba a ser estrenada Un par de semanas antes Una fuerte competencia Avengers iba a ser estrenada Inclusive una semana después De lo que ha sido estrenada Entonces la primera crítica Era ¿Por qué están estrenando Avengers Y dos semanas después O tres semanas después Han Solo ¿Tú qué crees Que ha pasado ahí? Bueno El problema con Disney Y ya se sabe Que necesitan más espacio En sus fechas Para sacarnos el dinero Entonces yo creo que Para robarnos Para robarnos el dinero Con nuestro permiso Claro Con nuestro permiso Entonces yo creo que ha sido Un tema del calendario No sé exactamente Que tienen para Para diciembre Mary Poppins Mary Poppins Ya a ver Me imagino una película familiar Por el tema De diciembre Pero Uno ya estaba prácticamente Acostumbrado Que fuera en diciembre De Star Wars Ya habían tres años Siempre cerramos el año Con Star Wars Tres años Con diciembre El mes de Star Wars Y era chévere Porque encima Era toda la festividad Los regalos de Star Wars Entonces Yo estaba contento Con diciembre de Star Wars Y además No le hacía sombra Ninguna otra película Todo el mundo se corría Casi Casi ninguna película Buscaba estrenarse En diciembre A menos que fueran Comedas familiares Claro Como que diciembre O navideñas O navideñas En sí No hay Casi son comedas de navidad O comedas familiares Es que diciembre Es un mes muy familiar Entonces Star Wars Tenía ahí Toda la atención De la gente Ahora el cambio Imagino Bueno No sé Por qué lo habrán hecho En mayo ¿Tú crees que hubo Un lobby interno Dentro de las productoras Porque son distintas marcas ¿No? Star Wars Marvel Pixar Y Disney Como estudio De producción De películas El lobby De Disney Estudio Pesó más Para que Mary Poppins Sea la película De diciembre Claro Es que Realmente Star Wars Es como Como una película Que ya sabes Que tiene su fandom Ya sabes Que tiene su público Ya sabes Que van a ir a verla Entonces Pero Mary Poppins Es como que Mejor O sea Si tú pones A Mary Poppins Contra 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 Avengers Infinity War Es una violación Contra Natura O sea No va a ver Que lo detenga O sea No va a ver nada O sea ¿Tú crees que Iba a ser una competencia Como que más sana Con Han Solo? Claro Yo creo que como Han Solo Ya tiene su Sus fans Su público Que no necesariamente Es el mismo público Que sigue Las películas de superhéroes Ajá Entonces ya Eso le aseguró Cierta taquilla ¿No? Ahora ¿Por qué tan cerca Las fechas? Bueno Avengers Lo adelantaron un poco Pero igual Están demasiado cerca Sí Muy cerca Muy cerca Hay gente que dice Que Aquaman Se estrena Aquaman Va a ser buena Yo creo que va a ser buena Yo le tengo fe a Cal Drogo Pero no le va a ser la sombra Pues Mira O sea Cal Drogo Se ve imponente Como Aquaman Se ve tan imponente Que nadie sería capaz De criticarle Oye Aquaman es así No no Creo que nadie tiene el valor De decirle No oye Aquaman no es así Pero bueno El problema es Cómo han manejado Pues no Warner Cómo han manejado Las películas Ya sabemos Todo el tema Es un tema Más grande De todos los Aparte de todos los temas Que ha tenido Han Solo Continúo con Solo Shazam Dicen Shazam está para este año No Shazam está para el próximo año No no Este año Solo tenemos Solo Aquaman Shazam está para el próximo año Sí Más problemas de producción Una vez que anunciaron La fecha Y parece Que era una fecha Ya escrita en piedra Nadie le iba a mover Comenzaron a surgir Problemas con los directores Habían contratado A dos directores A Lord y Miller Estos directores Eran famosos Por haber hecho películas De comedia Y de animación Que sí son buenas películas 21 Jump Street 22 Jump Street Este Lego Movie Y una lluvia de hamburguesas Sí Pero justamente Ese fue el tema Que le molestó Un poco a los fans Que fueran más Que todo Películas de comedia Ajá Entonces Todas las películas De Star Wars Son más que toda aventura Es un género ya diferente ¿No? Por eso los fans Criticaron mucho esto Yo creo que fue El primer traspié ¿No? Fue un primer traspié Pero mucha gente También le daba crédito Porque los hermanos rusos Venían de un contexto De comedia Y la habían hecho Súper bien en Marvel Entonces Dijeron Bueno De repente Los de Star Wars Dijeron Estos son los nuevos rusos Los estamos descubriendo Como Ferrando ¿No? Yo lo descubrí Entonces los tiraron A la cancha Y a la hora y a la hora No rindieron Como Benavente Más o menos ¡Oh! Claro Analogías de fútbol Para los que están De otros países No funcionaron en la cancha Los directores Y el problema Es que demoraron muchísimo En tomar la decisión Alargaron la producción Se tomó mucho tiempo En tomar la decisión De sacarlos Entonces cuando lo sacaron La película estaba ya Casi casi terminando Su cronograma De definición Sí Estaba casi terminada De grabar Y fue un escándalo Fue en su momento Lo cubrimos acá En Escuela Rebel Le hablamos varias semanas Sobre el tema Fue un escándalo Que hayan sacado Lauren Miller En ese momento Y no antes Porque decíamos ¿Qué onda? ¿Por qué diablos No han estado viendo Todo el trabajo Que han estado haciendo? Y es que la dirección Es sumamente importante A la hora de contar Una historia Entonces ¿Qué puede hacer Ron Howard? Quizás Parchar la película ¿No? Con algunas escenas Pero ya Lo que han grabado Ya está ¿Cómo va a ser? O sea Va a ser un Frankenstein ¿No? Es como cuando juntas La tarea con tu amigo ¿No? Yo la introducción Yo la conclusión Y todo Va a quedar Como que no te va a encajar Sí Y lo peor esto Es que Ha pasado en películas Ya con cambios de directores Como La ley de la justicia Claro Que hay escenas Que no sientes una continuidad Es como que te están contando El history book Sientes que te han saltado Un lapso de tiempo Y dices No falta algo acá La ley de la justicia Rogue One tuvo un problema similar Que no ha sido tan público Pero Todo el tercer acto de Rogue One Es muy distinto A como era originalmente Y Incluso los personajes No iban a morir ¿No? No todos Creo que todos iban a morir Pero no iban a morir De esa forma Y el director Como que se había pasado Ya un poquito Y había sido Muy muy cruel Pero esta película Tuvo todos estos problemas Y de pronto Llegó el salvador Ron Howard Y dicen que Cuando llegó Ron Howard Al set La gente aplaudió Estaba por fin Por fin Un director Fanaticar a Ron Howard Por sus trabajos Sí Es un director De mucha experiencia Con Muy buenas películas Nominado al Oscar Si es que no Ganó creo un Oscar Por Apolo 13 ¿No? Si es que no me equivoco Se que ganó un Oscar Me parece A ver si es que ustedes Lo googlean Y nos dicen si ganó un Oscar ¿Por qué película Ganó el Oscar? Ron Howard Que es un gran director A mí me gustaba mucho Sus películas antiguas Me gustan más Que las últimas películas Que he hecho Yo lo conozco más Por sus películas antiguas Proyectos nuevos Te voy a decir Que no estoy muy enterado Son los proyectos No son tan buenos Hace unos años Tuvo esta película De la Fórmula 1 Que es muy buena La historia de Nicky Lauda Que se llama Rush Me parece Que es muy buena Pero a mí más me gustan Sus proyectos antiguos Apolo 13 A mí me encantó Cuando hizo Willow Por ejemplo Que es una película De fantasía Increíble Esa película Por mucho tiempo Fue una de mis películas Favoritas La miraba una y otra vez El personaje de Van Martian Que era interpretado Por Val Kilmer De aquella época Dios mío Val Kilmer Cuando no estaba Todo gordo Claro Era el prototipo De Chris Hemsworth Más o menos Claro Sí Por favor Fácil que Si hubiera sido Avengers Hecho en ese tiempo Val Kilmer Era uno de los Avengers Probablemente Algunos millennials No sabrán De que estamos hablando Pero busquen Si pueden buscar Willow Que es una película De fantasía Muy buena Con el anito Que hace De Ewok En Star Wars Nuestro amigo Ella no recuerdo El nombre Ah Se me dio el nombre Garguit Bueno Ahorita recuerdo Me acuerdo el nombre Hasta de la princesa Y no me acuerdo El nombre del actor Elora Dana Era el nombre De la princesa Elora Dana Una mente maravillosa Es por la película Que le quedan Los carronjadores Es verdad Luis Medina Es verdad Una mente maravillosa Este Garguit Garguit Davies Garguit Davies Garguit Guargis Ah Se me dio el nombre Perdón Es más Confundo Los actores Que son pequeñitos Perdón Perdón Este Bueno Luego de todo este tema Ron Howard Al parecer Los rumores son De que Ron Howard Ha rehecho 80% de la película No solo ha parchado Que ha tenido que grabar 80% Porque ha Usado el tiempo Que tenía Para grabar Y luego Ha usado un tiempo Que había En el cronograma Para hacer reshoots Las regrabaciones Y que se ha extendido Inclusive un par de semanas más En esas regrabaciones Y que ha aprovechado Todo ese tiempo Para regrabar 80% de la película Hacer una superchamba Es hacer Básicamente Todo de nuevo ¿No? Sí Pero igual Hay algo que me complica La vida Que tú sabes Que el director Es el que está Viéndolo El guión Lo de la historia Y ojalá Que Ron Howard Haya hecho Algunos cambios En el guión O sea Que haya tenido Otra visión No tan cómica Si es que dicen Que es divertida Yo siento Que el daño Ya está hecho De verdad Sí Y probablemente Eso se sienta En las críticas Que han dicho Ah sí Está bien Pero es un 7 Que de repente Si Ron Howard Lo hubiese agarrado Desde el principio Hubiese sido Un 8 O un 9 Sí ¿Quién sabe? Bueno Tenemos Notas de la producción Cuando O sea Muy aparte De que hubo problemas En la dirección Hubo muchos Hubo muchos rumores De que El cast En particular El protagonista Tenía muchos problemas Y que le habían contratado Un coach De actuación ¿Ah sí? Sí Lo cual Mucha gente decía Ah Qué mal Porque el actor No es muy conocido Entonces decían No sabe actuar No sabe hacer De Han Solo Y otros decían No Es normal Que dentro De las grabaciones Hay un coach De actuación Que le ayuda Al actor A tratar de Sacar este personaje Que ya tiene Como que una historia Y que no Simplemente puede ser Una interpretación libre Eso Eso para mí Es súper complicado Cuando Alguien ya construyó Un personaje Por ejemplo Yo me acuerdo Que En la película De Harry Potter Estas nuevas De Animales Fantásticos Te decían Jude Law Va a ser de Dumbledore Y decía No O sea No puede ser Decían Es que no Es súper raro Es súper raro O sea Dumbledore es un tipo ya O sea Es un cara bonito O sea No la va a ser De Dumbledore Dije En cambio Cuando vi el trailer Y el tipo Tenía una Una actitud Tan Tan confiada Tan Tan perrón Tan altanera Que dije Este es Dumbledore Cuando era joven O sea O sea Ya es en la cancha O sea En la actuación Que ya lo ves Y te convence Bueno Al menos Jude Law Lo hizo muy bien De Dumbledore Porque tenía Toda la actitud O sea Puedes decir lo que quieras Pero Dumbledore Tiene estilo Entonces Fue genial Pero con Han Solo Lo poco que mostraron O sea No veías a Han Solo Y Han Solo es Un personaje Demasiado Marcado Que Harrison Ford Le dio demasiado De su toque Incluso cuando Todos saben De la popular escena De que disparó Primero O cuando la princesa Leia le dice Te amo Y él le dice Lo sé Entonces Hay tanta Actitud Que tiene Han Solo Que construir Ese personaje Si es alguien Bastante Difícil A partir de cero Y ponerle tu estilo Si Es super complicado Y alguien por ejemplo Que lo hizo muy bien Fue Iwan McGregor Haciendo de Obi-Wan Tu ves el Obi-Wan viejo Y ves el Obi-Wan joven Y dices Si Es el mismo Es el mismo Pero con Han Solo Está medio complicado Si Es que Harrison Ford Me imagino que Y eso que Harrison Ford En ese momento No tenía tanta experiencia De actuación Pero Era un carpintero Él Lo que iba a ser Han Solo En su cabeza Y ahora este actor No sé Igual cuando lo eligieron Fue toda una polémica Porque nadie lo conocía Nadie decía Ni siquiera se parece O sea Había todo un Un dilema No Es verdad Hay un par de comentarios De la gente Jordi Puma dice Ver dos frikis conversando El mejor contenido De la Fucking vida Saludos Mefe Vibras en todo Posata Para poner unas chelas En Girón de la Unión Ya Listo Ahí nos vemos Vivo cerca Por si acaso Luis Medina dice Si en Rogue One Se nota En los trailers Y en imágenes promocionales Que no aparecieron En la película Si es verdad Se nota Ah Si hubieron unos cambios Incluso una nave Que está ahí Pero eso siempre pasa En las películas Con escenas Que son siempre ya O sea Que son descartadas Por el mismo hecho De que Los que producen la película No hacen los trailers O sea Sentían las escenas A otra empresa Y ellos hacen los trailers Y Y fue lo peor de todo Cuando contrataron Como una empresa Que hacía trailers Para que editaran La película ¿Ya saben cuál es? Suicide Squad Porque los trailers Están O sea Están Bien chingones Pero Una cosa Es con cajón Y otra con guitarra Claro pues Gabriel Yagami dice Ron Howard dirigió películas Como Rush Que es la película Que yo te menciono De la Fórmula 1 Que justamente Tiene a Thor Es el protagonista Y Una mente brillante Que fue la que Ganó el Oscar Es verdad Gabriel Steel Salazar Dice Lando ¿Qué te parece? Bueno ahorita vamos a comentar Sobre Lando Luis Medina Beauty of the Mind Yubi Sabaleta Dice Wicked Se llama Warwick Davis Es verdad Warwick Davis Warwick Davis Warwick Me suena a personaje De League of Legends Luis Medina dice Yo escuché que la versión De los hermanos Bueno no son hermanos Lord y Miller No son hermanos Este Se parecía a Ace Ventura Es verdad También rumores Que decían que Tenían tanto humor Que parecía más Que Han Solo A Ace Ventura José Ceballos dice Hello there Hello there Raúl Casas dice Ron Howard es un capo Espero como dice En la película Sea más que decente Disney debe tomar Más en serio Los spin-off Es verdad Parece que Como que se están Sentando mucho En los episodios Y no tanto En los spin-off ¿No? Stiles Salazar dice Yoda volverá Para el spin-off De Kenobi Ojalá que haya Spin-off de Kenobi Lord Mefe Saludos Ahí está Otro más Un saludo A toda la gente De Sin Exceso Bueno ¿Qué más tenemos? El cast Bueno aparte del cast El amigo Elden El amigo Elden Es el que estamos hablando De los problemas De actuación Los supuestos problemas De actuación Pero el resto del cast Sí Le Le Generaba Bastante confianza Al fandom De Star Wars Sobre todo Porque Donald Glover El popular Childish Gambino Era Al parecer La persona Perfecta Para interpretar A un joven Lando ¿Tú qué crees? Bueno La verdad Cuando vi el tráiler Eso fue O sea Con pocas sesiones En un tráiler Me impresionó Y sin una sola línea Sí Sin una sola línea La actitud O sea La actitud Y la sonrisa Parecían las de Lando El swag Que tiene Sí Y yo dije What? Este tipo Sí parece Lando Claro Sí En realidad Como te dije En el tráiler De Animales Fantásticos O sea Con pocas escenas Dices Oye Este tipo Sí la hace Entonces Igual De Lando El tipo Sí Yo dije Este tipo Sí la hace De Lando Y ahora Lo que un poco Que más tenía miedo Viste Que Con actores O sea Cuando muestran La contraparte joven La contraparte joven Siempre Te da ciertas dudas Sí Es verdad Pero no Childish Gambino Es Lando Ya luego hemos visto Más trailers Y él hablando Y él expresando Así sí Con todo el swing Es Lando Yo también Concuerdo con MF Childish Gambino Es Lando Luego castearon A Emilia Clarke La popular Khaleesi De Game of Thrones Sí Como tú mencionas Tú no querías Que la castearan aquí No Mira Es que Habían tantas cosas Este De Star Wars Que ya se hablaban De Han Solo O sea Se viene hablando Desde antes Del cast Un montón De problemas de producción Y dije No O sea Dije En esta no Por favor Porque Está haciendo un desastre Por favor Pero ya La madre y los dragones Para otra película Dije No Pues mandenme Los episodios Que se yo Que quede Pero bueno Ahí está Igual Ya había rumores Ya había rumores De que le iban a Castear Pero Y te parece una buena decisión Castearlos Independientemente Que haya sido para Solo Castearla en Star Wars Porque Está jalando mucho El fandom Sí Me parece que es una estrategia Más por el fandom Más que todo No sé Qué tanta repercusión Tenga el personaje Si tendrá mucho protagonismo Simplemente Va a estar ahí De Qué sé yo Apoyo Nada más Me causa intriga Nada más Igual que El villano Villana Villano Villana Villano O antagonista No sé si sabemos Si es mala Parece que Ella es Una amiga De Han Solo De niñez Y al parecer Va a estar ligada A este mafioso A este gángster Y De alguna manera Va a ser parte del equipo Entonces Eso es lo que se sabe Pero yo sí creo Pues que Ella Está casteada Básicamente Porque viene Con fandom incluido Claro Porque no es una Gran gran actriz Es preciosa Pero no es una Gran actriz Le falta todavía Está en una curva De crecimiento importante O sea Es que como Khaleesi O sea Desde un comienzo Emilia Clarke No tenía que ser Mucho pues O sea Como Khaleesi Tenía que ser Simplemente una Niña tímida Y creo que Conforme fue avanzando En Game of Thrones O sea Fue creciendo el personaje Y el personaje Khaleesi también Es una mujer Soberria Prácticamente Y Digámoslo así Pero es parte del arco Es parte del arco Yo creo que si ha crecido Pero Claro O sea Claro Pero en cuanto a actuación O sea Que sea una mujer soberbia Tampoco es algo Tan complicado No No es algo tan complicado De hacer No sé qué chica No tenga eso Un poco de soberbia ¿No? Ahora Es que pasa que a mí La actuación En Terminator No me dejó mucho Mucho que decir A mí también Este Porque ya tienes una idea De cómo es Sarah Connor Y que ella no ha podido Ese es un problema Ese es un gran problema Es interpretar un personaje Que ya tiene una Interlocación Claro Ella no pudo construir Muy bien Al personaje Trató de ser ruda O O sea Solo de una manera Pero igual No te convence Como Sarah Connor Sarah Connor Con unas pocas escenas Por favor De Sarah Connor Claro Bueno sí Pues Emilia Clar Venía con todo Con todo el fandom Y yo particularmente Soy súper fan De Game of Thrones Sí Igual soy igual fan De Mis tatuajes Son de Son de Game of Thrones Ah mira Las casas Las tengo en las casas Y tengo Este La espada De Jon Snow O el cuerpo De El cuerpo De los tres ojos No es de los tres ojos Sino es un cuervo De la Night Watch Ah ya Y dice De la War de la Nocturna Va a haber more bullies Así que No me digas que Mira Clar No va a entrar En Star Wars Y que no me voy a poner contento Porque me voy a poner contento De que tenga dudas De la capacidad actoral Sí Yo espero que me calle la boca Que haga un personaje Muy bueno No No Sí En la película Yo antes de ti Sí Es un buen trabajo No la he visto En una película romántica No Sí Me gusta Sí Sí A mí A veces Tengo Estoy enamorado Siempre me obligan Esos episodios románticos No Me obligan siempre a ver las películas Pero Hay películas que No Tienes enamorada Te obligan a ver Te obligan a ver Esas películas Pero hay películas que dices Pucha Qué aburrida Y hay películas que dices Oye Qué bonita Qué bonita Habla visto Y esa es una de esas películas Es verdad Bueno De ahí Casearon a Woody Harrison Y dijeron que iba a ser Como un mentor Para Han Solo Woody Harrison Este actor Que ya de por sí Es medio loco Y a mí me encanta Tiene una cara de loco Tiene una cara de loco Alucinante Tiene lo que siempre Bueno Ya hizo ya de mentor En los juegos de la hambre Es verdad Yo pienso que puede ser Un personaje Más o menos similar Si es caseado a Woody Harrison Es para que haga de Woody Harrison ¿No? Es por particular De que repite Su personalidad En todos los personajes Es algo como Will Smith Casi siempre hace De Will Smith O George Clooney Hace George Clooney Claro De ahí tenemos a Phoebe Wilder-Bridge Que es el nombre Que no recordaba al inicio Phoebe Wilder-Bridge Es la nueva androide Es el nuevo robot Es L3 Que dicen Que es un personaje Que de alguna manera Va a tomar Lo que se creó Con K2 El robot de Rogue One Y lo están potenciando Aún más Dicen que va a ser Un robot Que va a luchar Por los derechos De los robots Que va a pedir Básicamente Que sean libres Ah mira tú Y que Como que Toma el tema De los robots Con los humanos Como una especie De esclavitud A lo yo robot Exactamente Exactamente Y eso me parece Muy interesante Por ejemplo Tandy Newton Que es una actriz Que ahorita está De moda Por Westworld Es una Miembro del equipo De Beckett Que es el actor De Will Harrison Y No se sabe mucho No se sabe Exactamente Que rol Va a desempeñar Dentro del equipo Su personaje Se llama Val Así no más a seca No tiene apellido Lo cual A mi Me genera Cierta Suspicacia Porque hay un personaje En los cómics En ese cómic Que está ahí Delante tuyo Hay un cómic De Star Wars La línea principal De los cómics De Star Wars Donde te muestran La historia Entre episodio 4 Y episodio 5 Y ahí Han Solo Es abordado Este Se encuentra Con una chica Que dice que es su esposa Y el tema Es que el cómic En ese momento Termina en que dice Soy su esposa Y Leia estaba Al costadito Y resulta pues Que no era su esposa Sino que habían hecho Como que una estafa En donde se habían Este aliado Para ser esposos Al final Han Solo La había sacado a la vuelta Y se había llevado la plata Ah ya ya Entonces por eso dice Soy su esposa Porque hicimos esta vaina Y he venido por mi plata Esa Ese personaje Es un personaje de color Es una chica morena Es una chica negra Por temas de edad No puede ser la actriz Tandy Newton Pero por temas de edad Podría ser la hija De Tandy Newton La hija de Han Solo La hija No, no, no No la hija de Han Solo La hija de Tandy Newton La hija de Val Este personaje Que va a aparecer acá Que ya es mayor La hija Podría como que Seguir los pasos De la madre Y aliarse con Han Solo Porque serían Más o menos De la misma edad Y hacer todas estas estafas Ah, claro, claro Entonces es a lo que A lo que yo estoy Como que pensando Que podría pasar Porque no tiene apellido Y el personaje Si tiene un apellido En el cómic Es este Sana Starros Me parece ¿Estarros? Si es que no me equivoco Porque se presenta Como Sana Solo Pero no es Solo Porque no estaba casada Me parece que es Starros Si es que no me equivoco Bueno, ya le arruinaste A toda la gente Una posible sorpresa No sé spoiler Es una teoría loca Luego tenemos a Jonas Wautamo Que está reemplazando A nuestro querido Peter Mayhew Que ya no puede caminar En el rol de Chewbacca Ahí está el señor Con su mascarita Jonas Wautamo Que mide dos metros Y pico Gigantesco Y todo el mundo dice Que el Chewbacca Se está robando La película Que es una película Básicamente No debería llamarse Solo Una historia de Star Wars Sino Chewbacca Una historia de Star Wars Ah, sería genial ¿A ti te gustaría Que sea centrada En Chewbacca? A mí Mi personaje de Chewbacca Siempre me pareció Súper divertido Que siempre Con pocas palabras O con simples acciones Porque ya sabes Que Chewbacca No habla Solo ruge Siempre ha tenido Su carisma Su protagonismo Y lo más gracioso Era como Han Solo lo entendía Claro Porque habla De repente había estudiado Wookie Igual que Thor Igual que Thor Era una clase opcional Eran por puntos extra En la academia En la academia Este Y bueno De ahí tenemos Ya actores secundarios Paul Bettany Que es Vision en Avengers Es el villano Aquí hace de Dreyden Dreyden Box Si no me equivoco Se llama Reemplazó A uno de los actores Que originalmente Estaba casteado Que era un actor De la serie De Wired No recuerdo El nombre Michael Duncan Creo que se llama O Douglas Y Paul Bettany Simplemente Porque es un chico De la casa De Disney Y es súper amigo De Ron Howard Entró para hacer Los resups Porque este actor No podía Y es un personaje Villano Y parecer va a ser El antagonista De la película Y por último Tenemos a Jon Favreau Jon Favreau Como dijimos El director de Iron Man Director del libro De la selva Actor En Iron Man Que es Happy En Iron Man Homecoming También Jon Favreau Que ha dado la voz Para algunos personajes En las series animadas Da la voz Para un personaje Aquí en Han Solo Si no me equivoco Se llama Río Algo Río Y es un personaje Totalmente Síguía Y es un monito De seis monos Todo gracioso Entonces Ese es el cast A mi el cast me gusta Lo único que me preocupa Es que el amigo Alden Le chunte con Han Solo Es lo único Que me preocupa Claro O sea La única preocupación Son los personajes principales Por decirlo así Los nuevos Dicen Bueno Mientras lo haga bien Todo bien Así es Por último Ya para cerrar El debate galáctico Este tema de Tú querías Una película de Han Solo No querías Una película de Han Solo ¿Qué esperas de la película? Tienes mucho hype Tienes poco hype ¿Cómo sientes a la gente en Perú? Si sientes que la está esperando Bueno La verdad Cada vez que publico O digo algo de Han Solo No Nadie me Casi no hay like No te dan bola No me dan bola No te dan bola No Solo ahora que estás aquí 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 no vas No sé Extrañamente A mi me gustaría Ver en la película Que construyan bien Este universo Donde el imperio Ha ganado Ya O sea Que se vea No simplemente Que vayan a lugares Donde no ha llegado El imperio Digan Bueno aquí no ha llegado El imperio No Que se vea el control Del imperio Que se yo Los Storms super andando Leyes marciales Que nos de un poco más De lo que quisiéramos ver Pasó el episodio 3 Dar Vader Ganó Y toda la onda O sea Dar Vader Se convirtió mejor dicho Anakin en Dar Vader Este Hay un emperador Y todo Que pasa en el universo O en esta galaxia Es una galaxia muy lejana Este A mi me gustaría ver eso O sea Que se refleje En toda esta ambientación Que haya una buena ambientación No simplemente Con la excusa De que Ah Nos vamos por los bares O Ah Estamos en una zona Donde no ha llegado El imperio No O sea No quisiera que Que los escritores flojos Se apañen en eso Ya ¿Entiendes? Eso si me gustaría ver Y bueno Si es que la película Se la roba Chewbacca Se la roba Chewbacca Creo que estaría muy contento Porque ¿Quién prefiere Que se la robe Chewbacca O se la robe Lando? Me gustaría más Que se la robe Chewbacca Ya Porque siento que habría Una historia más de trasfondo De Que contar Porque Lando En episodio 4 Lo encuentra siempre Siendo un Tiene su minería ¿No? Su minería Y listo ¿No? O sea ¿Qué puede haber pasado? No sé Pues la robó a alguien ¿No? Pero Chewbacca Él es un Wookie Uno de los últimos especies O sea ¿Qué pasó con su familia? ¿Qué pasó con su planeta? ¿Cómo se vino la rebelión? O sea Hay tantas dudas Tiene tantas cosas Que sí Te intriga O sea Cómo se encontró Con Han solo Ahora solo falta Que lo hagan Súper simple Donde están corriendo Y se tropiezan juntos Ven conmigo No pues tienen que construir Hola Soy Chewbacca Hay que construir bien ¿No? O sea El personaje Porque la última vez Que vimos a Chewbacca O mejor O a los Wookie Creo que fue en el episodio 3 ¿No? En el episodio 3 Vemos a Kashyyyk Y cómo los Wookie Son básicamente Este Invadidos Por Por lo que era Los separatistas Entonces Si me cuentan Un poquito más De esa historia No me voy a enojar Ajá Está bien Entonces Esa es la idea Está bien Si van a hacer una historia Más simplemente Aislada de todo Creo que va a perder Su fuerza O sea Lo principal Es sentir Que estamos en el universo De Star Wars Ajá No porque me pongan Alienígenas O pulpos O O poner a un tipo Que dicen que Han Solo Voy a creer que es el universo De Star Wars Tiene que vincularse Todo Si yo creo Yo creo que como dices Este Si es una película divertida Y Y Y no es No tiene un guion flojo Y hay personajes Que realmente Te interesen Y te generen Emoción Yo creo que voy a salir satisfecho Yo tampoco espero mucho A la película Yo era De los que decían Pues no No necesito una película De Han Solo Pero ya que está Hagan una buena película De Han Solo Claro ¿No? Igual Igual la vamos a ver Igual la vamos a ver O sea O sea Disney Todo Todo mi dinero Si Ya roba Ya roba Ya perdí Ya perdí Ya perdí Ya perdí Es verdad Pero bueno Entonces Eso ha sido el debate galáctico Este Vamos a hacer un programa Especial Que va a salir Que va a salir por Escuela Rebelde Este fin de semana Vamos a tener A Boba Fett Y vamos a tener A Greedo En el set Y vamos a hablar Sobre teorías locas Sobre Han Solo Así que este fin de semana No se lo pierdan Va a ser un programa especial Así chiquito Vamos a soltar Algunas teorías Porque ya la próxima semana Tenemos el estreno De Han Solo Y Scorio Rebelde Va a tener La cobertura Del pre Y el post Avant premiere Allá en el cine Oh Todavía no puedo anunciar En dónde es Ni a qué hora Creo que todavía es Información confidencial Pero más adelante Ya les vamos a dar La noticia Ese día Va a ser miércoles No va a haber programa Como todos los miércoles Pero sí va a haber Esta cobertura En vivo De la pre Y el post Avant premiere Así que no se lo pierdan Vamos a dar Unas pequeñas Reacciones Sobre qué cosa Cómo nos pareció La película Han Solo Si nos gustó Si no nos gustó Y al día jueves Al día siguiente Ya con más calma Y luego de haber descansado Con Manuel Vamos a hacer Un review Sin spoilers De Han Solo Así también cortito Conciso Y la siguiente semana Ya nos mandamos Con todo Nos despachamos Con todos los spoilers Así que tienen que verla rapidín Para que no sean spoileados Así es Vamos a darles Una semana de plazo Ah suficiente Suficiente Así que muchísimas gracias Mefe Por habernos acompañado En el programa Número 66 Orden 66 De Scoria Rebelde Así Previando Previando solo Le hemos puesto Previando solo Nada Gonzalo Gracias a ti Por invitarme Dejarme compartir Mis ideas Y mis tonterías Con tu gente Y ya saben Que si quieren Un poquito más de mí Si quieren algo más de mí Pueden visitar sin exceso Ya mi último video De hoy es este De Deadpool La opinión de Deadpool Sin spoilers Sin spoilers Sin spoilers Puedo verlo ahorita Claro Puedes verlo Porque yo recién Lo voy a ver mañana No Pues todos los mortales Y creo que voy a preparar Un video Lo que debes saber Antes de ver Deadpool Para que Conozca un poquito más De los personajes Que van a aparecer Que seguro Ya hay mucho de eso En internet Pero con mi estilo Es diferente Claro Obviamente Obviamente ¿En dónde te encontramos? En el canal En YouTube Sin exceso O en mis redes sociales Como Mefe O Lord Mefe Ahí slash Lord Mefe Me buscan en cualquier red social Hasta en Pornhub Esto creo registrado Así que Bueno Lord Mefe Todo el mundo Te conoce como Lord Mefe Está bien Está bien Entonces muchísimas gracias A todos los que Nos han acompañado El día de hoy Por Scores Rebelde Ya saben Le pueden darle like A la fanpage Ya somos más de 4 mil Esta semana pasamos Los 4 mil fans Y seguimos creciendo Y compartiendo Las noticias Y todo el fandom De Star Wars No se pierdan El programa Este fin de semana No se pierdan El programa La próxima semana Con la cobertura Pre y post De la van Premier Y muchísimas gracias A todos Y que la fuerza Los acompañe Chau gente